¡Bajen las cametas! ¡Cuidado! ¿O qué sigue? ¿Todavía haces esto? ¡Yo no pedí este problema! ¡Háganla salir! Muy buen tiro para un pelotista. He practicado un poco. ¡Sigue adelante! ¡Sí! ¡Ayúdame con esta puerta! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! Eso es. Gracias. Genial. ¿Cómo vamos a cruzar? Hay una escalera en el lado más alejado. Quizá debamos cruzar nadando. Hay mucha corriente. Nunca lo lograremos. Vamos, te daré un empujo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 Bastante bueno, eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Úbranse! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Tenemos que destruir esa arma! ¡Los y caeremos! ¡Suscríbete! ¡Ya lo veo! ¡No! 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 ¡Bien todo despejado! ¿Esto es siempre así con él? ¡Bastante! ¡No! 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 ¿Ven algo allí arriba? Vamos, por aquí. Esos son guerreros de la Resistencia. ¿Pero eso? Ya vamos. Debemos apurarnos. Muy bien. Deberíamos estar seguros aquí. Vaya. Genial. ¿Qué te parece, eh? Bien. Justo hasta la puerta. Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí. Ah, no exactamente. Dios, eres un tonto. Bien. ¿Y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani. Es un enorme zafiro en bruto. Vale millones. Déjame ver si entendí esto. ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata por obtener una gema mítica? Dicho de esa manera, parece algo bastante estúpido. Gracias por el aporte, Jeff. Y se supone que está en este templo. Bueno, no. La Piedra no está aquí. ¡Hey, mira eso! No, está en Shambhala. ¿Shambhala? Sí, en Shangri-La. ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien, será mejor continuar esta conversación adentro. Buena idea. ¡Vamos! Bien. Aquí vamos a estar a salvo. No tiene sentido, Nate. La Saravich no anda tras el dinero. No lo necesita. ¿Te pasas algo por alto? Vamos. No tenemos todo el día. Ustedes quédense aquí. Bien. Prométeme que no se irán. Volveremos enseguida. Famosas últimas palabras. Bien. Así me gusta más. No.